Estamos platicando con el presidente municipal Jorge B. Hernández, hay un trabajo importante que está por realizar. ¿Qué tal? Don Ricardo Castilla, doctor de comunicación, muy buenos días. Activamente venimos ahorita aquí a la avenida Garicollet, que en el boulevard conduce para el ídolo, puesto que hay serios problemas que tenemos en todo lo que es las placas de concreto que estamos en el boulevard y que a través de los años, a través de tantas reparaciones, fugas de agua, sistemas de drenaje obsoletos que han ocasionado serios trastornos en el subsuelo y que producen los jabones, pues estamos ahorita precisamente con la Dirección de Servicios Públicos, la Dirección de Obras Públicas y un servidor aquí viendo para poder empezar ya el programa de bacheo y de cambio de placas que están muy fracturadas y muy dañadas. Este es un programa para poder enriquecer más a la ciudad, pero sobre todo en la modernización que estamos viviendo. Uno de los ejes rectores principales de nuestro gobierno es para realizar esa transformación que todos queremos. Llevar a cabo acciones de esa naturaleza que va a ser en toda la zona urbana de aquí de la cabecera municipal y de comunidades donde tengan ya pavimentos, tengan daños estructurales, ahí también vamos a llevar a cabo este tipo de arreglos, este tipo de intervenciones con nuestro personal del Ayuntamiento de Servicios de Mantenimiento Urbano. Llevar a cabo también la promoción a todos los conductores de los vehículos para decirles que tengamos una concientización más grande en el respeto de las velocidades con las que circulamos en nuestros vehículos, ya que de no hacerlo y para poder salvaguardar la seguridad de todos los peatones, podríamos incluso los topes. Topes que ya tenemos también analizados, pero esto va a depender de la precaución que tengan todos los conductores. El alumbrado público también va a ser preparado. Vamos a colocar los nuevos postes donde se tenga la importancia de colocarlo. Vemos que con el tiempo ha habido varios accidentes y se han tumbado los postes de luz y que nunca fueron reemplazados. Hoy lo vamos a reemplazar para tener un boulevard bonito y también tener la iluminación que se requiere y que el viernes pasado que tuvimos la reunión de seguridad decíamos claramente de que el alumbrado público es muy importante para prevenir cualquier acto delictivo y que en ese sentido pues es responsabilidad del gobierno municipal que estamos trabajando fuertemente en ello. Si observamos también hay una nueva línea de energía eléctrica que viene desde el centro y precisamente estamos ahorita trabajando en ello para que podamos también que todo este sector y las casas de habitación y negocios tengan la energía adecuada y que no sufran variaciones de voltaje. Esto que ocasiona es el desperfecto de los artículos electrodomésticos o equipo que utilizan en los diferentes negocios que están establecidos en este lugar. Así que pues es un trabajo conjunto integral que estamos viendo y hoy empezamos el programa del bacheo que poco a poquito vamos a desarrollar en toda la ciudad como ya lo comentaba. Presidente Municipal, por otro lado entiendo yo que hay eventos relacionados con el respeto a las tradiciones de la parte indígena del municipio. Efectivamente el día miércoles de otra día a las 11.30 de la mañana nos concentraremos en la bonita comunidad de Lomas de Minazo, una zona indígena, una zona donde las costumbres y las tradiciones de nuestros pueblos que le dan la identidad a nuestra municipalidad vamos a fortalecerlo con el festival Chico Misóchitl. En el que el ritual que se hace del maíz, el ritual que se hace con esas huellas costumbres de los indígenas y de nuestros antepasados en tradición nos han heredado vamos a enriquecerlas, vamos a preservarlas y las vamos a engrandecer más. Por eso estamos todos invitados para que asistan este miércoles allá en Lomas de Minazo. De hecho vamos a hablar a los profesionales de aquí de la radio y de todos ustedes como medios de comunicación para que la gente se entere de todas esas buenas cosas que estamos haciendo en favor de la identidad y en la proyección a nivel no solamente local sino regional sino también estatal, nacional e internacional. Las tradiciones que vivan por siempre en nuestro municipio. Ingeniero Vera, ¿también empiezan a fluir los apoyos de Cedesol o empezarán a fluir en el municipio? Platíquenos esta noticia. Efectivamente, como ya lo comentamos en su momento, en un acuerdo que hicimos con el gobierno del estado donde se van a construir 76 paredes y 40 cuartos dormitorios hace que nuestro municipio, que son pocos en relación a la cantidad de necesidades que tenemos de muchas familias que no tienen, pues ahora sí, la vivienda digna pues, pero algo es algo y siempre se empieza dando el primer paso. De hecho, estamos en pláticas por la Cedesol del estado para que se incremente en este 2020 más apoyos para más familias y en eso estamos trabajando. Además, también las ampliaciones de redes eléctricas que desafortunadamente nada más fue una sola la que nos autorizara. Nosotros hemos realizado seis en el ejercicio 2019 y la Comisión Federal de Electricidad del gobierno federal en otro programa que traemos no hizo ninguna. Este año yo considero que sí la van a hacer y por eso que las constantes salidas y visitas que hacemos con los representantes del gobierno del estado y de la federación para poder cojugar los esfuerzos y tener esa coordinación y vinculación. Sabemos que han ido a lugares personajes del estado y de la federación pero siempre decirles a nuestra sociedad en general de que nosotros estamos muy al pendiente. Ahorita, por ejemplo, hay un evento en Sicopolado de las Flores del Campo en la cual no nos invitaron, pero estamos siempre al pendiente porque para nosotros el campo es muy importante y estamos trabajando para poder lograr la integración y sobre todo la atención. Ya comentaba yo el seguro catastrófico de que ya en estos días se va a ejecutar para beneficiar a los productores. Y bueno, la máquina y equipo que vayan directamente del gobierno federal y generar a los productores se sumará a las diferentes acciones que como gobierno estamos desarrollando. Vamos muy fuerte en el campo de este año. Va a haber muchos caminos agagosechas y ya los estamos programando para poderlos realizar. Y esto va a ser una enorme diferencia en el esfuerzo y apoyo para todos los productores. Así que pues creo que seguiremos insistiendo de la mejor manera con el gobierno del estado y con el gobierno federal para que exista la coordinación y la vinculación porque pues aislados no nos va a conducir a ningún lado bueno. Aquí tenemos que coordinarnos para que las metas se multipliquen y los beneficios de igual manera sin duplicidad o triplicidad. Así que pues este es un exhorto y decirles a los amigos del campo que estamos con ellos.